Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, se va a realizar la ceremonia de juramentación de los municipios escolares y consejos estudiantiles de instituciones educativas de Miraflores. Saludamos la presencia del señor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Del licenciado Alonso Ortiz, en representación del Magister Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, director de la Unidad de Gestión Educativa Local número 07. Doctor Paulo Guerra García Campos, jefe del área de asistencia técnica de la Gerencia de Información y Educación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano, señores directores, docentes y representantes de instituciones educativas, jóvenes estudiantes, distinguidos invitados, señoras y señores. Se va a proceder a continuación a la juramentación de los representantes de cada municipio escolar o consejo estudiantil de las instituciones educativas de Miraflores. A cargo del señor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Bien, integrantes del Consejo Estudiantil de la Institución Educativa Santa Rita de Casia, ¿juran desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el que han sido electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios, su colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se los demanden. Felicitaciones. Luego de la juramentación de cada institución educativa, se tomarán la foto como la están haciendo en este momento los integrantes del Consejo Estudiantil de la Institución Educativa Santa Rita de Casia. Integrantes del municipio escolar de la Institución Educativa Americano de Miraflores, ¿juran desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el que han sido todos ustedes electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios, su colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Integrantes del municipio escolar de la Institución Educativa María de las Mercedes, ¿Juran desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido electos? Sí, juro. Si lo hacen, que Dios, su colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones una vez más. Integrantes del municipio escolar de la Institución Educativa La Reparación, ¿Juran desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el que han sido electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios, su colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Integrantes del municipio escolar de la Institución Educativa San Ignacio de Loyola, ¿Juran desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios, su colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Aplausos. Aplausos. Si así lo hacen, que su colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se los demanden. Felicitaciones. Aplausos. Integrantes del municipio escolar de la Institución Educativa Sorana de Los Ángeles, ¿Juran desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios, su colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se los demanden. Felicitaciones. Aplausos. Vamos a los más chiquitos. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, les voy a preguntar algo así bien chiquito, ¿ya? Integrantes del municipio escolar de la Institución Educativa Inicial de la Municipalidad, Municipal Santa Cruz, ¿Juran desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido electos? Sí, juro. Muy bien. Que así lo hacen, que Dios y su institución, así como sus compañeros, los premien, y si no, que se los demanden. Felicitaciones. Me acompañan, les doy la mano y me acompañan para la fotografía. Muy bien. Acompáñame por acá. Integrantes del Consejo Estudiantil de la Institución Educativa Mater Purísima, ¿Juran desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido electos? Si así lo hacen, que Dios, su colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se lo demanden. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Aplausos. ¿Juran desempeñarse fiel y lealmente para el cargo para el cual han sido electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios, su colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Aplausos. 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 Integrantes del municipio escolar de la institución educativa Sipión Yon, ¿juran desempeñarse fiel y lealmente para el cargo para el cual han sido electos? Aplausos. Aplausos. Si lo hacen, que Dios, su institución, el colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Aplausos. Aplausos. ¿Juran desempeñarse fiel y lealmente para el cargo al que han sido ustedes electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios, su colegio y sus compañeros os premen, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Del municipio escolar Osana, ¿juran desempeñarse fiel y lealmente para el cargo para el cual han sido electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios, su institución, el colegio y sus compañeros los premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Integrantes del municipio escolar de la institución educativa Juana Larco de Dama, ¿juran desempeñarse fiel y lealmente para el cargo para el cual han sido electas? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios, su colegio y sus compañeros os premen, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, quiero ser breve y en primer lugar felicitar a la municipalidad por esta emotiva ceremonia y simpática ceremonia, en la que jóvenes como ustedes han sido elegidos en distintos colegios de Miraflores, de distintas características. Vemos colegios nacionales, colegios privados, colegios religiosos, niños, pequeños, chicos de secundaria. Y todo esto es una riqueza pensando en el futuro del país. Pensando, sobre todo para la OMP, nos deja mucha tranquilidad el saber que el 5 de junio tenemos una tarea muy, muy importante de elegir a nuestros gobernantes, pero saber que de acá a unos años tal vez ustedes sean candidatos y desde ya están haciendo el ejercicio de la democracia. La democracia que es un ejercicio que se hace a diario, que se hace con planteamientos serios, que suscita debates y que finalmente repercute en tareas tan buenas como esta. Felicito nuevamente a la municipalidad de Miraflores pensando en que es un gobierno municipal que transparenta mucho de sus actos, que convoca a sus escolares, esto no es común en todas las municipalidades, y nuevamente felicito estas tareas que entiendo yo que se van a repetir. Muchas gracias. Señor Pablo Guerra García, jefe del área de asistencia técnica de la OMP, alcaldes, alcaldesas, concejales, reciban el saludo del director magíster Luis Alberto Quitanilla Gutiérrez de la unidad de gestión educativa local 07, y señalar que para nosotros es muy grato poder participar en estos espacios donde en la práctica se ve como en las instituciones públicas y privadas del gobierno local de Miraflores se ejerce la democracia. Y ciertamente es la mejor manera, a través de estos tipos de procesos, donde formamos ciudadanía. Y además para ustedes, alcaldes y alcaldesas, concejales, es un honor poder estar acá presente y decirles que han asumido una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque el ejercicio político ciertamente es una responsabilidad. Y en estos tiempos en los cuales hay una idea peyorativa respecto al ejercicio político, el que ustedes lo hagan en sus colegios, es muy importante. Valorar la política, valorar la democracia, valorar la tolerancia, el ejercicio deliberativo que ustedes pueden tener al compartir con sus colegas, digamos, de clase y en otros espacios también, diferentes ideas, pero siempre respetando al prójimo, es muy importante. Y ciertamente quisiera aprovechar la oportunidad también para felicitar al gobierno local de Miraflores por este tipo de procesos democráticos, por esta amplitud que tienen tanto en las instituciones educativas para promover este tipo de procesos, pero también en otros espacios, el presupuesto participativo, etc. Es decir, en la práctica es donde nosotros podemos hacer el cambio. Y yo realmente agradezco este esfuerzo que se hace desde este gobierno local y reconozco también la responsabilidad que ustedes han asumido y estoy muy seguro que van a dejar muy en alto a sus colegios y una vez más agradecerles. Muchísimas gracias. Un saludo especial para el señor Pablo Guerra García, que es el representante de la OMPE. Un saludo también a Alonso Ortiz, que representa la UGEL, UGEL número 7, con quien además tenemos una relación muy fluida en muchas actividades que tienen que ver con la municipalidad. Un saludo a los directores, profesores, padres de familia y a todos los estudiantes que esta mañana han juramentado lo mismo que a todas las personas que por alguna u otra razón los acompañan hoy. Tres temas que son importantes para mí de esta actividad. El primero es el concepto de ciudadanía. El otro tema es el concepto de transparencia. Y el último concepto, que no es menos importante que los otros, es el de reputación. Todas estas tres cosas están entrelazadas y son cosas que son muy importantes y hacia las que van ustedes y que también es parte de lo que nos compromete a nosotros como gobierno local. Que busca ser un gobierno abierto, transparente, un gobierno donde se pueden ver las cosas con mucha facilidad y se puede tener contacto con el alcalde y con todos los funcionarios. Estamos buscando que los ciudadanos sean realmente ciudadanos bien formados. Que puedan expresar su voluntad, que se les respete, que trabajen en el distrito o vengan o que se expresen en el distrito para hacer cosas con dignidad y que se les trate con dignidad. Eso es lo más importante. Y la ciudadanía no es algo que se hace recién a los 18 años, sino que se va trabajando desde muy niños. Porque los niños, y acá hay un ejemplo de cómo han juramentado los niños del Centro de Educación Inicial, son personas que tienen voluntad y hay que saberlos escuchar. Y también hay otros niños acá presentes, pero hay mayoritariamente adolescentes. Entonces tenemos que escuchar a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Porque una ciudad que es buena para los niños, las niñas y los adolescentes, es una ciudad que es buena para todos nosotros, para los adultos y todas las personas. Y además celebro también que aquí tengamos colegios de distintas confesiones. Porque eso nos prueba también que tenemos un sentido de pluralidad, un sentido ecuménico. Y donde tenemos un factor común. ¿Cuál es el factor común? Que todos somos seres humanos y como seres humanos tenemos que ser tratados, como decíamos hace un momento, con la debida dignidad. Eso es lo más importante. Tenemos que respetar a la gente. Nosotros, reitero el otro concepto que es el que ya de alguna manera he mencionado, como gobierno transparente, que queremos que los ciudadanos sepan qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos gastando nuestro dinero. También buscamos que los ciudadanos puedan acceder con mucha facilidad a la municipalidad. Y qué duda cabe, ustedes que han juramentado para tener algunas responsabilidades al interior de sus colegios, van a tener también algunas demandas o algunos pedidos de algunos de sus compañeros o de los profesores. Y entonces, ahí es donde tienen que abrir todos los compartimentos para poder recibir a la gente, para poder recibir los mensajes y para poder trabajar por sus distintas instituciones. Tanto a ustedes como a nosotros, nos tocan ser agentes de cambio de nuestra sociedad. Lo ha dicho hace un momento el señor Alonso Ortiz. Hoy en día, la visión de los políticos es una visión que está bastante venida a menos, o la valoración de los políticos. Porque muchos políticos han cometido errores y no se han comportado a la altura de las circunstancias, de las responsabilidades que se les han entregado. No los quiero abrumar con esto, pero ustedes tienen nuevas responsabilidades. Hay que asumirlas con mucha alegría. Hay que asumirlas con responsabilidad, sí, pero no se olviden de la alegría. Con pasión, con cariño, porque uno cuando no hace las cosas con pasión, con cariño, con corazón, termina haciendo las cosas medianamente. Pero cuando uno las hace con esa fuerza, con ese compromiso, las hace bien. Y las hace bien para generar cosas buenas para su comunidad. Y eso es lo que nos lleva al tercer concepto que quería compartir con ustedes, que es el concepto de la reputación. Uno puede tener una buena imagen, pero la imagen se puede ganar o se puede perder. Pero lo que se mantiene en el tiempo es la reputación. Y la reputación se consigue cuando ustedes, simple y llanamente, responden a todos los compromisos que han asumido. Si alguien me dice a mí, alcalde, usted puede hacer tal cosa, y yo digo sí, y me comprometo a hacerla, si no la hago, esa reputación comienza a disminuir. Pero si uno es fiel al cumplimiento de sus obligaciones, la reputación se mantiene o crece. Entonces ustedes, que tienen que cumplir con nuevas obligaciones al interior de sus colegios, trabajen siempre para hacer o cumplir el objetivo. Y la reputación vendrá como una cuestión accesoria. Acuérdense que lo accesorio siempre corre, siempre atrás de lo principal. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes hacen las cosas bien, lo otro llega como añadidura. Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas positivas, y hay que hacer que nuestra comunidad siga creciendo. Y hay que hacer que Miraflores siga siendo esa ciudad que todos queremos, que todos llevamos en el corazón. Muchos de ustedes viven, y algunos no, en Miraflores. Pero estudian en Miraflores y están mucho tiempo en la ciudad. Entonces hay un compromiso también con la ciudad, pero que tiene además no solamente ese límite, sino ustedes cuando se van a sus casas, también llevan ese compromiso de trabajo como buenos estudiantes. Pero más allá que como buenos estudiantes, como buenos seres humanos. Y más allá que como solamente buenos seres humanos, como buenos seres humanos peruanos. Y aquellos que no son peruanos, pero que también están aquí, que tienen un compromiso con nuestra sociedad. Entonces, trabajemos, como dije hace un momento, para ser verdaderos agentes de cambio y que nuestra sociedad mejore. Todos soñamos con un país mejor, ¿verdad? Sin duda que sí. Todos queremos un país mejor. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, el país va a mejorar si no hacemos algo. Nosotros tenemos que trabajar en lo que nos corresponde para hacer que este país sea un país cada vez mejor. Ya lo ha mencionado el señor Pablo Guerra García, de que en los próximos días vamos a tener elecciones. Tienen mucho trabajo, la OMP está llena de trabajo en estos días. Están controlando, viendo que todas estas cosas del proceso electoral salgan bien. Pero mejor todavía si salen bien y los gobernantes que son elegidos, o el gobernante que sea elegido para ser el próximo presidente del Perú, tiene un comportamiento adecuado. Y si ejerce correctamente su ciudadanía, si es transparente y si finalmente tiene una buena reputación. Para eso tenemos que prepararnos todos. Sabe Dios si de aquí mismo de esta sala saldrá un futuro presidente. O de repente un futuro alcalde distrital, o metropolitano, o congresistas, o en la función a la que sean llamados. Todos tenemos que ser fieles a nuestras funciones. Y ese es el gran mensaje. Y eso es lo que queremos ir poniendo las semillas desde ahora en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias una vez más por confiar en la Municipalidad de Miraflores. Y les deseo lo mejor en estas nuevas tareas que ustedes han emprendido. Gracias.